En este momento yo a usted lo sentencio a 20 años de... ¡No, por favor, no! Yo le pagaré todo a la IARES, todo lo que le debo. Señor juez, ¿usted no está considerando a este mentiroso y tormento? ¡Claro! ¡Otro, 3, 2, 2! ¿Pero si cupado? ¡Qué fuerte te voy a pagar por estar encima! ¡Papi! He gastado... ¡Papi, papi no! ¡Justo, carajo! Oigan, la ayuda está prerogada. Lo que le promocé desde el principio. 20 años de cárcel.